Seguimos con la edición especial Elecciones 20-21. Bienvenidos a Animal Político. Cuidado ambiental, ¿utopía o responsabilidad? Responsabilidad. 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 Utopía. Responsabilidad. 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 ¿El Estado debería subsidiar a la Iglesia? No. No sé, ¿eh? No. No. Sí. No. No. ¿Qué pensás de la inclusión laboral trans? ¿Necesario o innecesario? Es súper necesario. Necesario. Totalmente necesario. Necesario. Totalmente necesario. Necesario. Re-Contra necesario. Necesario. Si viola o no matan a tu hijo, pasa un año y el culpable sigue libre. ¿Hacés justicia por mano propia o esperás la justicia del Estado? Espero a la justicia del Estado. Que se mete con mis hijos, no sé qué pasa conmigo después. Espero a la justicia del Estado. Justicia del Estado. Justicia por mano propia. Espero a la justicia del Estado. Espero a la justicia del Estado. Prostitución. Abolir o regular? Regularla. Paso. Paso palabra. Regular. Un poco de los dos. Regular. Si tenés que dar una beca, ¿la vas al mejor promedio o al de menos posibilidades económicas? Al que tiene menos posibilidades económicas. ¿Puede ser las dos o no? Al que tiene menos posibilidades económicas. El que tiene menos posibilidades económicas. Menos posibilidades económicas. Ambos. Al que tiene menos posibilidades. ¿Drogas legalizar o prohibir? Hay que legalizarlas. Yo no estoy de acuerdo con las drogas. Depende de qué drogas. Depende de qué drogas. Legalizar. 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 Nombranos tres barrios populares de posadas. Centro. ProSol y San Jorge. Villa Sarita. Villa Cabello. Y uno más de Siretá. El Porvenir 2. Villa Cabello. Y también Viní. Porvenir 2. San Isidro. A4. El Porvenir. Manantial. Cruz del Sur. Villa Cabello. Yaciretá y A32. Tacuaritas, Aeroclub, La Tablada. Impuestos. ¿Necesarios o abusivos? Son necesarios, pero en posadas y en misiones son muy abusivos. En algunos casos, innecesarios. En otros casos, está bien, digamos. A veces, necesarios. No, necesarios. Necesarios. Depende. Necesarios. ¿Considerás que el lenguaje inclusivo constituye o modifica la cultura realmente? La modifica, pero estoy a favor del lenguaje inclusivo. Y no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Sí. La modifica y la mejora. Modifica. Para nada. Sí. Nombranos 3 personalidades importantes de la historia de la provincia. Paso. Bueno, Andrés Guacurari, Ramón Ayala, Vicente Sigárez. Miguel Ángel Sánchez, Ileana Daviña y Abel Costa de Arribel. Ramón Puerta, Andresito, Dios. José Loshua, Carlos Herrera Huat, el Padre Barros. Chicha Contristano, Mercedes Oviedo y Mabel Marelli. Andresito, Ivón Pierrón y el gobernador actual. Vecinos dos lugares icónicos de la ciudad. Podemos hablar de La Costanera y podemos hablar del barrio La Bajada Vieja. Bueno, La Costanera sin dudas y yo sé cuando estaba el parque de la ciudad. La Plaza 9 de Julio, el Puente Internacional. El Parque Paraguayo, el Centro de Convenciones. La Bajada Vieja, sí, y el Parque Paraguayo. La Plaza San Martín y el Jardín Botánico. La Plaza 9 de Julio y el Montecito.